No vale Nada, la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Monito León Guanajuato su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allí en León Guanajuato la vida no vale nada Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor En donde sus hombres son hombres normales y son sus mujeres Por un corazón Nací en tierra blanca cerquita de Ananjo Ya aprendí de niño recuerdo a cantar Como me recuerda los felices días Que aún siendo niños voy a contemplar Durango, rato, mi tierra carida Caquiada y activa, ciudad colonial Yo por defender y te darías a mi vida Y por donde bañas Y por donde bañas te debes recordar A ver si le tiramos a la gente de Michoacán A ver si le tiramos a la gente de Michoacán, compadre, eso dice Cariñito, donde te hallas ¿Con quién te andas paseando? Te siento que no me ganas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más por ti preguntando Me dieron razón y andabas En las tierras de Michoacán Que de la piedad viajaras Con lujos y al aguacán Te vieron cuando bajabas Por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y tu pueblo se voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en San Juan Y voy pa' ciudad de Hidalgo A ver está la gente de Jalisco, Toño Cántele bonito, compadre Arriba Jalisco, primo Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes una guía Es Guadalajara Muchacha bonita La perla más lara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Cántele Cántele El alma Cantar con valor Abriré todo el pecho Pa' chillarme ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Me anyando Un bonito concorrido Canceles de mi tierra, eplicito por ahí Canceles de mi tierra, compadre Frácil de México